¿Cuántas personas esperan para este fin de semana? Y siendo generosos, esperemos entre 20 y 40 chicos, a veces el tiempo no acompaña o las fechas, pero la idea es manejar esa cantidad. ¿Cómo serán las reglas? Las reglas se manejarían con un sistema suizo, con 5 rondas, 15 más 10 de tiempo, 10 segundos agregados por jugada, y arrancaría a las 10 de la mañana el torneo, el domingo 5. ¿Y nos imaginamos un excelente nivel? Y esperemos que sí, yo le tengo mucha fe, es una cuna de grandes ajedrecistas, así que yo creo que sí. Y comentanos, ¿con qué tipo de piezas juegan el tablero y todo lo demás? ¿Es algo especial? ¿Es de madera? Bueno, explicarnos las características de los juegos. Jugamos con las piezas y tableros reglementados de la Federación Uruguaya de Ajedrez, que cumplen con las normas, por tamaño, por también los colores, que son para personas también con daltonismo. O sea, las casillas son verdes en vez de negras, para que no se confundan. Y las piezas son de plástico, los primeros tableros serían de madera, y el tablero mismo que se juega es una especie de, como un plástico, justamente por si cae algún líquido, alguien está tomando algún, no sé, una Coca-Cola, no mancha el tablero. Nos hablabas que este será un torneo clasificatorio. Sí, la idea es que se va a organizar un interdepartamental por equipos juvenil, es decir, 18 años para abajo, y te acuerdas, vos estás buscando formar un equipo, entonces se formará una tabla anual, con los torneos que se harán hasta fin de año, con la idea de, bueno, los que suben más puntos de cada torneo entrarían en el equipo. Bien, ¿y de cuántos estamos hablando? ¿De cuántas personas? Cinco jugadores, se juega cuatro por equipo, y bueno, un suplente para rotar en cada ronda. Bien, vamos a repasar la invitación, ¿a partir de qué hora y el día? Bueno, domingo 5 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana en el Club Tacuarembó, a veces arranca un poquito más tarde, pero estar 9 y media, 10, bueno, repito, domingo 5 para que no se olviden. Bien, ¿y las clases ajedrez se están desarrollando en el club? Sí, el club ajedrez está funcionando en el Club Tacuarembó los lunes a partir de las 7 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!